¿Qué es el Superior Tribunal de Justicia? ¿Por qué pasó a esta instancia? Bueno, se envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una maniobra dilatoria y una manera de sacarse la causa de acá y de lavarse las manos, sacarlo de acá de la jurisdicción de La Rioja. Ha sido un pedido del demandado García Quinceaño, quien es el que adquirió el remate de 16 mil pesos en todas las tierras. Luego García Quinceaño lo vende a un extranjero y con todo el impacto que ha tenido provincial y nacional en este tema, hemos sido la cuestión de Vallehermoso, una de las bases y fundamentos del proyecto de ley, que ahora es ley, que limita la posición a los extranjeros. ¿Se tiene el número de las familias que han sido afectadas en esta zona de la provincia? Son más de 30 familias que viven allí en la zona de Vallehermoso, que viven de la tierra, para ellos la tierra es la vida misma. También se habla de la posibilidad de un juicio político, ¿a quién iría dirigido? Bueno, hoy ha venido con ese mandato la gente, nos pide que analicemos la posibilidad de un juicio político a los jueces que han actuado en el remate, o sea, jueces de la Cámara Civil de Chilecito. En ese caso, los jueces que interaron, que intera la Cámara, el doctor Rejal, Flores y nada. El tema de la posición, hizo expediente en catastro, toda la vida luchó por el patrimonio que teníamos allá nosotros, o sea, para los hijos y para los nietos, pensando siempre en el futuro. Él siempre hizo los trámites, digamos, en catastro, en la provincia, todo, para conseguir el título y, digamos, el título de propiedad, ya que la posición la tuvo desde niño. ¿Todo este tema lo complica? Sí, sí, por eso justamente estamos acá con el abogado para hacer la presentación esta, para que la causa vuelva otra vez a la provincia. Gracias.